Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Leo. Esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes un día más, dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por el amor y el cariño. Gracias de corazón. No importa cuando tú llegues a este video, si llegaste por algo, yo te invito a que escuches el mensaje. Si llegaste, aquí hay un mensaje para ti. Puede ser cinco meses después, un año, no importa. Agarra lo que resuena contigo, lo que va con tu situación. Lo demás, suéltalo. Que el universo se lo dará a quien lo necesite. Y bueno, dicho todo esto, quiero invitarles a que, bueno, que si necesitan alguna información de las cartas que se están usando, vayan a Aries, porque ahí es la introducción principal, la primera. Y es donde se muestran las cartas y si cambiamos, las mostramos. Yo voy a estar ahora mismo usando este tarot y por eso voy a mostrarlo ahora. Este es el Wild Child Tarot. Es versión original. Es una versión muy bonita. Es una edición especial. A mí me encanta. Aquí está para el que quiera conseguirlo. Creo que ya están... No hay muchos ya. Me parece que se están agotando. Y si no es que ya están agotados. Es una edición especial y solamente hacen, por ejemplo, 10. 100, perdón. 100. Y por eso es que yo trate de comprar otro para guardarlo, porque cuando me gusta mucho trato de tener dos para tener uno ahí, ¿verdad? Pero no, no pude. Pero bueno, yo tengo otro que es de bolsillo, que ese sí lo he usado con ustedes ya. Pero bueno, no importa. Ojalá que vengan con algo parecido porque están muy bonitos. Y bueno, para todos ustedes, con mucho cariño, Wild Child Tarot. Bueno, vamos a estar mirando las relaciones con este tarot bien hermoso. Primero vamos a sacar una cartita para ver cómo vibra tu personita de interés acerca de ti. Leo. Ay, Dios mío. Aquí esta persona está en sombras. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pueden haber terceras personas en esta relación. Puede ser una relación oculta. Aquí pueden haber confusiones, dudas sobre la conexión. ¿Ok? Esta persona realmente está dudando de la conexión o está dudando de la situación que ustedes viven, que enfrentan. Hay una duda aquí y es muy fuerte porque está en sombras. ¿Sí? Aquí no hay claridad todavía. ¿Sí, Leo? Vamos a seguir buscando. Vamos a ver. ¿Cómo está la energía en la relación? Para que puedan aclararse esas dudas que tiene y siente tu personita de interés. Vamos a ver cómo vibran las energías en general en tu relación. Leo. Vamos a ver una cartita que me va a hablar de esas energías para Leo. Mira, aquí está la fuerza. ¡Wow! Tu carta, Leo. O sea, la invertida. Yo no la he invertido, al menos que lo diga. ¿Qué quiere decir eso? Leo, es tu carta. Lo que sea que tú estés deseando en este momento, se te cumple. Es una bendición. Es una carta que te trae suerte. Leo, es tu carta. Y es la primera carta que se ha sacado como un... Es como en la predicción, ¿verdad? De las cartas. Es la primera carta de la relación, de lo que estamos mirando. Y yo veo que también hay algo de fuerza aquí. Tú estás tratando de poner fuerza en alguna situación. O estás tratando de fortalecerte y mantenerte fuerte. Donde a veces hacemos contacto cero. Donde a veces no nos movemos. Pero no estamos bien. Pero estamos poniendo fuerza para ver lo que la otra persona... Que no es un tanto positivo esa situación. Pero muchos lo... A muchos... Muchos lo hacen. Yo realmente no soy partícipe de esto. Yo pienso que... Si te vas a alejar a lo porque... Por la situación que vives. Porque no quieres ya vivir más una situación. O porque no vas a soportar una situación. Pero no por mover al otro. Porque entonces también vas a tener que hacer este tipo de cosas... Siempre para que el otro se mueva. Entonces vas a vivir realmente tú martirizándote. Porque vas a vivir siempre planeando... Y para que el otro haga algo. Y así tampoco se vale. Todo natural es bonito. Señora, yo soy de la que digo que todo en una relación... Cuando se da naturalmente y se recibe naturalmente... Es lo más bonito. Yo trabajo con energía. Yo limpio con el péndulo. Yo abro caminos. Yo hago endulzamientos. Hago abro camino y endulzamientos. Pero yo no forzo nada. Y eso se le dice a todo el mundo antes de pagar. ¿Verdad? Porque yo soy una persona de luz. Yo soy una persona que pienso que... Todo se da porque se quiere. Que uno se ayude. Es como cuando tú tienes una cortadita. Claro, tú te puedes poner una curita. Te pone un poquito de alcohol. Te desinfectas un poco la herida. Y tú tratas de sanar. Pero realmente... Si te lo dejas así, solamente sana. Puede dilatar más. Pero sana. Tú no estás forzando nada. Y si te da infección, va y te dan antibiótico y sanas. ¿Verdad? Por lo general, uno sana. Al menos que uno tenga un problema de inmunológico. Donde uno tiene las defensas bajas. Bueno, eso ya son cosas diferentes. Pero lo que yo hago es ayudar el proceso. ¿Sí? Abrir caminos y que haya mucho amor y mucha dulzura entre las personas. Pero yo también no soy de brujería y de trabajo. Y que ven, yo lo voy a traer a ti. Y que ven, esto no. Yo no... A todos se le dicen. Yo limpio y con las lámparas o el velón de abre camino. Yo lo que hago es ayudar la situación. ¿Por qué? Porque soy dada a lo natural. A mí me gusta que las cosas se den naturalmente. Uno puede ayudar. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero no forzar nada, ni trabajar energía, ni eso no me gusta. Yo trabajo con las energías para limpiarlas. Para balancearlas. Pero en trabajos de amor, yo lo que hago es endulzar el vínculo. Que si hay un enojo, que uno se calme. ¿Verdad? Pero nada de forzar. Amares, brujerías, hechicerías. No. Porque no es bueno. No es bueno. Ahora, hay gente que lo hacen, sí. Sí, lo hacen. Y yo también soy mucho de Libra Veldrío. El que lo quiere hacer es su voluntad. Y bueno, eso ya se respeta. Y tampoco lo critico. Porque cada cual es el que vive su situación. Y bueno, ya para no hacer más largo esto, Leo. Vamos a ver. A ver. Aquí hay una duda de esta persona. Y a ti te veo queriendo estar fuerte. Queriendo mantener tu posición. Que viene una suerte, sí. Algo que se te da por pura dicha. Porque sí. Porque te salió tu carta y eso es suerte. Las energías están para que tú consigas avances y florezcas en lo que tú andas buscando. Vamos a ver, Leo, para ti inmediatamente en el amor. Vamos a ver, a ver, a ver. A cortar en tres. Y vamos a sacarte tus cartitas. Vamos a ver. En la situación actual está el rey de, sino aire muy fuerte. Esta carta habla de una persona que ha pensado mucho. Se ha mantenido frío o fría. Ha estado muy pensante. Pocas acciones. Poca comunicación, tal vez. Pero está pensando mucho en la situación. No crea que esta persona simplemente ha cerrado o se ha marchado o ha ignorado la situación. ¿Verdad? Esta persona está en el revés. Aquí te sale el paje de bastos. Sí. Lo que me quiere hablar aquí futuro inmediato es que viene un movimiento. Viene una comunicación. Viene un mensaje. Viene una, cuando una persona se hace algún tipo de movimiento. Sí. Ese es el paje de bastos. Pero viene, este, tanteando la situación. Viene despacio. Viene como mirando a ver qué es lo que hay. Sí. Viene como un tanto de, un espíritu de aventura. De a ver lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay todavía ahí? Sí. Con todas estas situaciones que han pasado entre ambos. Vamos a ver ahora. La próxima carta es. ¿Cómo viene esta persona? Ya sabemos que esta persona ha estado frío, frío, pensando mucho en si no aire fuerte. ¿Cómo viene realmente cuando venga? Mira, esta persona viene con el caballo de tierra, de oros. Esta persona está mirando hacia el pasado, lo que ha vivido contigo. Las situaciones que han ocurrido, que han vivido. Y esta persona quiere ir lentamente. Es como viene esta persona. Pero viene firme. Sí. Esta persona ya ha pensado, ha valorado, ha tomado decisiones. Ahora viene un movimiento. Pero los movimientos vienen, vienen primero pasas del paje al caballo. Quiere decir que esta persona vaya avanzando lentamente. El paje es aventurar, a ver. Ya aquí viene con más firmeza. Viene mirando todo lo que se ha vivido. Futuro un poquito más lejano. ¡Ay, pero qué bonito! Mira la fuerza. Mira. Mira para acá. Mira para acá, Leo. Viene la fortaleza en tu relación. Si hay una debilidad, si hay un, un, algo negativo, una energía que no. Por pura suerte las cosas cambian. Empiezas con la fuerza y terminas con la fuerza. Tú cartas. Quiere decir que es un logro total. Tú logras. Se te da lo que tú quieres. Y te dicen que te mantengas fuerte. Que trates también de ser un poquito más, de entender que la otra persona no es igual. Sino aire fuerte. Sino fuego también puede ser. Claro que sí. Que no es igual. Toda la persona tiene su manera de afrontar la situación. Hay personas que se alejan, que se callan. Hay personas que hacen contacto cero. Como les digo que yo no soy partícipe de eso. Pero lo respeto. ¿Para qué? Para que el otro se mueva. ¿Sí? Hay personas que deciden y toman acciones porque sí. Porque piensan. Y eso se respeta. Piensan que es lo mejor y que así es que lo quieren hacer. Ahora, bájale un poquito Leo. Porque te veo. Las cosas se te van a dar como quieras. Tratar de abrirte por lo menos a ese avance. Estar receptivo o receptiva. Para que esta persona también pueda expresarse y pueda seguir avanzando. Ahora mismo hay un dolor aquí. Aquí me parece que hay terceras situaciones. Han habido dolor por acciones negativas, infidelidades, mentiras. Ustedes sabrán. ¿Sí? Y esto ha marcado mucho en el corazón de ustedes, de ambos. Esta es la carta que les representa a los dos. El que ha hecho se ha arrepentido. Y el que ha sido lastimado ha sufrido mucho. Han habido muchas lágrimas y penas. ¿Ok? Así es que esto es lo que te sale, Leo. ¡Wow! Te sale al principio tu carta y al final. Un wow para esos guías. Tú recibes eso. Es algo muy bonito que se te da. ¿Ok? Se te da. Vamos a ver. Yo pienso que estas cartas están un poquito invertidas. Les recuerdo que yo no le he invertido. Al menos que yo lo diga. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a arreglar un poquito aquí. porque no quiero que sigan saliendo invertidas. Aquí. Aquí. Y aquí. Ya yo creo que así es también. Bueno, vamos a ver ahora a nuestros queridos solteros. Vamos a ver a ti, Leo. Si dejaste un pasado y no quieres llamarse ese pasado. Vamos a ver qué te sale. Vamos a ver a los solteros de Leo. ¿Qué les sale de ahora en adelante? ¿Qué vienen para ustedes? Entonces, vamos a ver. Bueno, la primera carta es el Trede Bastos. Mira, el Trede Bastos me habla de una situación donde queremos experimentar algo. Y es algo como de lejos. Alguien te ha llamado la atención o hay algo ahí que se está moviendo y te ha llamado mucho la atención. Eso es para ti, Leo. Hay emociones aquí. Hay como planes, como querer conocer a alguien. Ustedes sabrán. Aquí te dice la templanza. Que vayas con cuidado y con paciencia. Que vayas marcando tus pasos muy lentamente. Que no quieras correr cuando tienes que caminar. Recuérdate de tus experiencias. Recuérdate de que ya viviste lo que viviste y que no fue fácil, ¿verdad? Toda esa situación y todas esas cosas que tuviste que vivir. La paciencia te habla de también encontrar tu paz interior. Encontrar tu estabilidad emocional. De buscar tranquilidad, paz. Y también es importante, ¿verdad? Y también es importante, ¿verdad? Cuando uno empieza una relación, desde el principio a ver lo que esta persona aporta a la relación. No solamente tú, sino también la otra persona. Está pendiente a cómo esta persona también se muestra lo que da, lo que ofrece, sus acciones. Te están hablando de experiencias vividas ya. Que no permitas que esas cosas sean simplemente ignoradas. Recuérdate de todo lo que viviste. Y la rueda de la fortuna. Mira qué carta tan linda. Te vienen avances, sí, y se abre una comunicación. Esto es algo de destino. Tú tienes que conocer a esta persona. La comunicación se abre. Van a haber momentos donde ustedes se pueden conocer. Y es algo de destino. Bueno, aquí te sale el carro. Vienen viajes y encuentros. Así es que muy bonita tus cartas. Ustedes ambos van a estar dados como para eso. Ustedes ven un caballito negro aquí y un caballito blanco. Lo que quiere decir es que uno de ustedes va a tener como dudas sobre esa, como que está en sombras. Y uno blanco. Uno en luz y uno en sombra. Son hermosos los dos. A mí me encanta muchísimo más también el morenito. Qué lindo, ¿verdad? Están hermosísimos esos caballos. Pero aquí también muestra como que uno de los dos va a tener un poquito de dudas sobre movimientos de viajes, encuentro. Pero eso es normal. Siempre la duda está. Sí. Cuando sale la sombra. Es decir, cuando las cartas muestran dos colores, blanco y oscuro, no es que es malo, sino que hay dudas. Sí. Y eso no es malo. A veces dudamos porque no estamos seguros, porque queremos tener cuidado. Y eso es bueno. No mirar la oscuridad como algo negativo, porque no lo es. ¿Verdad? No lo es para nada. Es simplemente que muestra nada más está mostrando. Es como el sentimiento que van a sentir, uno de los dos, esa duda para poder seguir avanzando. Y eso no es malo en este tiempo más todavía. Bueno, vamos a ver, soltero. Eso fue lo que te salió. Conocer, lanzarte. Van a ver planes, pero también acordarte de que tienen que dar ambos en igualdad. Una relación es de dos y se tiene que dar en igualdad. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del don de la virtud y oráculo de la claridad. Vamos a ver una cartita para ti. Vamos a ver, vamos a ver qué te dice el oráculo a ti, Leo. Aquí te dicen, vamos a ver. ¡Ay, profundidad! Vamos a ver de qué habla la profundidad para Leo. La verdad es más extraña que la ficción. Profundidad de conocimientos, tener una gran percepción, sabiduría, más allá del intelecto. Es verdad. La realidad, la realidad es más extraña que la ficción. La ficción es lo que otro ha vivido, la experiencia. Cosas que se han visto en la vida. ¿Verdad? Pero la verdad es lo que vives tú. En el momento. Lo que tú estás viviendo en carne y huesos. Y llegamos a una profundidad de conocimiento. De ser sabios. Y lo mismo te están diciendo, lo que te dijeron en el tarot. Que recuerdes tus experiencias antes de lanzarte. Hay que dar en igualdad. ¿Ok? Acuérdate de lo que viviste. Acuérdate de lo que viviste. Fue algo real. No fue una ficción. Fue algo real que viviste. Tú. No otra persona. Tú. ¿Ok? Muchas cosas. Alguien se arrepiente aquí de las cosas que te hizo. Y quiere volver contigo. Y quiere volver contigo. Vienen decisiones que se van a tomar. Y aquí salen las dudas nuevamente. Ustedes ven como las cartas se van conectando. Los guías permiten eso. Dudas. Ambos. Pero más de una persona. Le hablé de los dos caballitos. Y es la verdad. Cuando muestran blanco y negro. Es porque hay. Algo está muy claro. Y algo está como con dudas. Está oscuro. No estoy seguro. Pero la verdad que los dos caballitos son hermosísimos los dos. Son. Representan la fuerza. Y a una de esas fuerzas está un poquito débil. ¿Sí? Que hay que simplemente hablarla y trabajarla. Y estas son las cartas que te salen. El dolor. La tristeza. Lo vivido. Las experiencias. Y aquí te sale el camino. Decisiones que se van a tomar. Y bueno. ¿Qué le puedo decir? Una cancioncita para que escuchen. A ver si hay alguna conexión aquí con tu ser querido. Ay Dios mío. Mucho tiempo. Pero bueno. No importa. Yo quiero darle un poquito más. Por el tiempo que vivimos. I just called to say I love you. Steve Wonder. ¿Ok? Es una canción muy bonita. Ahí hay un mensaje para ti. Así que yo les invito a que la escuchen en el internet. I just called to say I love you. Steve Wonder. Bueno. ¿Qué le puedo decir? Nada. Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me den sus likes. Una cartita para el económico. Pero no quiero que se me olvide. Para ti Leo. Si estás enfrentando algo de economía. O si estás en busca de trabajo. O si quieres un aumento. Si quieres ser reconocido en tu trabajo. Estás buscando un préstamo en el banco. No importa. Una carta positiva para lo que sea que estés preguntando. Es un sí. Las cosas vienen positivamente. Announcement coming. Viene un anunciamiento. Algo. Algo. O te enteras de algo muy positivo. Es algo que te va a alegrar. Es algo que te va a llenar de felicidad. Te vas a sentir bien. Es una noticia agradable. Y aquí. Receiving a pay increase. Aquí hay un increase. Hablé también de que si hay una. Quieres un aumento. Vienen aumentos. Vienen regalos navideños. Vienen situaciones que van a ser positivas. Para que ustedes puedan avanzar un poco. Pagar deudas. Y bueno. Ustedes sabrán. Así es que ya si me despido. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si le gustó. Compartan mis videos. Y recuerda Leo que te amo. Te quiero muchísimo. Dios te bendiga. Un beso. Hasta la próxima.